No olvides suscribirte, darle like y comenta. 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 Viviremos todo en nuestra dirección Porque esta sierra sobre mi te sigo Desde el futuro de esta nación ¿Claro que sí? Y eso es el futuro de la nación Y yo lo haciendo Que si lo que trabaja en el noche Para dejar nuestra camina al pueblo Que no llores de los banderas La celebridad En el país, amigos campecinos ¡Amigos campecinos!